Hubo el que vuelva a tomar por zona derecha Fénix, allí está para reponer Agustín da Silveira, se le acercó Toyanoff, sacó el largo da Silveira, rechaza Gonzalo Pérez, toma Nacho Sosa, un cabezazo que procura Toyanoff, la bajó, levanta posteriormente un pase, recoge bien Liverpool por Fabricio Díaz, solo la pide Alan Medina, va el saque más bien largo para Medina, buen pase, ataca Liverpool, insiste Medina, la pide Machado, domina, clarifica por la derecha, solo Luciano Rodríguez preparó, envió para Fede Pereira, para mi penales, para mi penal, domina Fede Pereira cuando hay penal, 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 penal para el conjunto Liverpool, tocó la pelota, Fabricio Díaz para Luciano Rodríguez, el centro de la punta hacia el medio, y cuando ya estaba caído porque había barrido inicialmente Jairo Neal, dejó extendida la mano, la pelota impacta directamente la Hans, y hay penal, sin ningún tipo de dudas, bien cobrado a favor de Liverpool, penal negre azul. Por sobre todas las cosas, brazo extendido del cuerpo, que bloquea un pase atrás, que va con destino a un adversario que tenía todo para hacer el gol, para mi el penal es claro, bien sancionado por el árbitro. Sí señor, allí era el toque, en donde buscaba Fede Pereira, tras el pase del marcador Luciano Rodríguez, el centro hacia atrás, impactó directamente en Jairo Neal, hay mano bien cobrado, el penal para Liverpool. Seriales, forrajes y raciones balanceadas, Osvaldo Rosa limitada, productos de calidad para la alimentación animal, Pedro de Mendoza, pasitos del hipódromo de Maroña, sosvaldorosa.com.uy. Bueno, allí está para ejecutar el tiro penal el conjunto de Liverpool, una chance inmejorable para ponerse adelante en lo que significa el gol de la apertura. Vamos a ver quién gana el duelo, si Alan Medina, que tomó la pelota abrazándola como para disparar él, o el guardameta Andrés Merin, que con los cambios reglamentarios de los últimos tiempos, hay una conversación previa del remate penal entre el árbitro Gustavo Tejera y Merin. La indicación es que no se adelante de la goal line. Aquí va a venir este tiro penal a favor del conjunto de Liverpool. Ya el reloj está marcando que estamos en los nueve minutos de complemento. Repito, penal bien sancionado a favor del conjunto de Liverpool. Una pelota que dio la mano extendida del zaguero central, el futbolista Jairo Neal, desemboca en este penal que va a ejecutar Liverpool. Alan Medina pide la volada para hacerse cargo del remate. Algunas conversaciones internas entre el árbitro Tejera y el VAR. Posteriormente Tejera habla con los hombres de Fénix que no invadan el área. Después allí va a venir la ejecución de este tiro penal a favor del Liverpool. Se demora mucho la ejecución de este remate. Aquí va a venir el tiro penal que Alan Medina transformará en ejecución para el conjunto de Liverpool. Llegó la tónica sin azúcares. Probala a paso de los toros, arrolla la sed. Y con brazos en jarra el propio Alan Medina espera la orden del señor Tejera. Agazapado Merín. Vamos a ver quién gana el duelo. Merín, el arquero de Fénix o el jugador Alan Medina ejecutante de este tiro penal para el Liverpool. Es una corta carrera la que está manifestando Alan Medina para ejecutar este tiro penal. Todavía no está autorizando que se pueda ejecutar el mismo, el árbitro del partido Tejera. Algunos hombres de Fénix dentro del área grande. Algunos jugadores de Fénix se meten en el área para demorar y darle tiempo al bar de que mire la jugada por la duda. Sí señor, pero no hay necesidad. Porque el penal es elocuente en cuanto a las imágenes y las reiteraciones. Ameritan que está bien cobrado y bien sancionado. Hay penal para Liverpool. Va a venir el penal que va a tomar Alan Medina. Brazos en jarra el corta carrera. Agazapado Merín. 10 minutos el segundo tiempo entre Medina de derecha. ¡Gol! ¡Gol de Liverpool Medina! Le partió el arco directamente a Merín que se tiraba contra el poste izquierdo. El remate afuera derecha del arquero. Decreta Liverpool de penal a Medina. A los 10 minutos del segundo tiempo del partido le apertó el score. Medina autor de penal. Liverpool 1-0. Alan Medina con furibundo. Remate pone la apertura. ¡Qué potencia en el remate! Muy bien ejecutado por Medina. Le pegó al palo derecho del arquero. La fuerza del remate fue directa al ángulo. Impactó en la red. Liverpool saca una importantísima ventaja en el partido. Se pone a ganar. Y son tres puntos clave que ahora deberá defenderlos hasta el final.